El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a remeter contra España y dice que hay una pausa en las relaciones comerciales y que no, que nada, que no se ha olvidado de que España le ha faltado el respeto a México y que lo ha ignorado por completo. Es decir, que incluso el Papa, el Papa Francisco, a quien AMLO, le ha enviado hasta tres cartas y que no necesariamente coinciden en ciertos puntos de vista, prácticamente, dice, el Papa Francisco sí ha contestado, mientras en España se han hecho patos, se han hecho los gilipollas a los que no les importa lo que el presidente del país que más invierte, el país latinoamericano que más invierte en España, diga o piense. Además, recuérdese que después de Alemania, España es el principal socio comercial de México en América Latina y eso hace, pues, de la relación comercial una relación estratégica que ronda por allá de los entre 10 y 15 mil millones de euros al año y que se mantiene con un crecimiento sostenido de aproximadamente unos 15 mil millones de 10 a 20 por ciento. Es decir, hay una inversión constante tanto de españoles en México como de mexicanos en España, pero el presidente López Obrador dice, tenemos una pausa comercial que sigue vigente, tenemos una pausa diplomática que sigue vigente, no se trata de una ruptura total. Además, el presidente López Obrador reflexiona sobre la diferencia y lo diferente que es, prácticamente, por un lado, la relación con el pueblo español, a quien le manifiesta su aprecio, a quien le manifiesta su admiración, dice, pero otra cosa son las relaciones con el gobierno español que no respeta al gobierno mexicano y que cuando necesita algo de México, ahí sí vienen con los brazos abiertos pidiendo las cosas. Y es que todo parecía normalizarse, porque incluso Marcelo Ebrard recientemente acababa de decir, ya estamos relanzando las relaciones bilaterales con España. Marcelo Ebrard anda de que da bien. ¿Quién es Marcelo Ebrard? El canciller de México, el ministro de Relaciones Exteriores, a quien López Obrador revivió de la muerte política en la que lo tenía Enrique Peña Nieto, quien, por cierto, tiene una relación muy especial con España, ya les voy a platicar al respecto. Y solo 24 horas después de que Marcelo Ebrard dijera, ya estamos tratando de quedar bien con España, relanzamos las relaciones, López Obrador dice, nada. La pausa diplomática sigue en marcha. El gobierno de España nos falta el respeto y mantenemos bajo perfil en esas relaciones. Continúa, textualmente dice, continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Además, ¿qué creen? Los tres presidentes más corruptos y que más daño le han hecho a México en toda su historia, Carlos Salinas de Gortari, el del Fobaproa, el que dejó en bancarrota México en los años 90, el autor intelectual de la crisis del tequila, que se llevó a muchas otras economías en la región, dos, además de Salinas de Gortari, Felipe Calderón acaba de solicitar residencia como profesional calificado, que con él empezó la guerra más sangrienta que tuvo México en la era reciente contra el narcotráfico, el que abrió la caja de Pandora. Quién sabe con qué recursos, si el tipo siempre ha sido funcionario público y dice tener las manos limpias, pues ya se compró una residencia en España. Y Enrique Peña Nieto, quien vive como rey, el presidente más corrupto de la historia moderna, casi equiparable con Carlos Salinas de Gortari, pues ¿qué creen? Todos asilados en España, todos en mansiones de lujo, todos, en el caso particularmente de Calderón, pues este se encuentra literal, literal, protegido por Aznar. Este tío criminal que se fue a la guerra con Irak y que decía combatir el terrorismo y que después pues les han atacado a Tocha, ese miserable, es comparsa de Felipe Calderón y ahí lo tienen, o sea, España, por mucho que se diga tener gobiernos de izquierda y de pensamiento intelectual y de bla, 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 pues tiene en su territorio asilados a los tres presidentes que más daño le han hecho a México. Así que, pues razón, no le falta al presidente López Obrador. ¿Qué había dicho Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard, el canciller, afirmó apenas este 14 de diciembre que la pausa en la relación bilateral había terminado, que había un relanzamiento en la cooperación entre los dos sectores estratégicos porque España es muy importante como socio comercial europeo para México y México, como socio latinoamericano, es un caldo de cultivo para las inversiones españolas. Incluso se llevó a hablar en tiempos de Felipe Calderón de la reconquista a través de las inversiones y a través de la banca española. Llega López Obrador, los pone a pruebas, les manda dos, tres ganchos al hígado y deja la relación semi-noqueada. En España también había dicho, en este caso, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Pilar Cancela, ya está superado, eso no existe, está en el olvido, vamos a mirar al futuro. Y dice López Obrador, nada de mirar al futuro. No se puede mirar al futuro si no hay respeto. Y el gobierno mexicano es un gobierno digno, legítimamente respaldado por su pueblo. Y aunque al pueblo de España le tenemos respeto, admiración, el gobierno de España tiene que aprender a respetarnos. ¿Cómo ven? Pues hasta aquí nuestro análisis express. Para un comentario más extenso, les invitamos a ver toda la gama de videos del canal de Tu Profes de Rey. Si les gustó este video en particular, apóyanos con su poderoso like, compartan la transmisión y suscríbanse también al canal de Tu Profes de Rey 2.0 porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.